¿Corregir el hígado graso será dejar la grasa? No. ¿Corregir el hígado graso de qué depende esto? Depende de corregir especialmente hormonas como la insulina. Entonces, ¿uno cómo corrige la insulina? Quitando los jugos de fruta, que van a sobrecargar el hígado para hacer esta conversión. Dejando obviamente el azúcar, la miel, la panela, la miel de agave. Cualquier tipo de indulzante que tenga calorías, lo tengo que dejar. Dejando las harinas refinadas, o sea, panadería, galletas, todo lo que tenga, cualquier tipo de harina refinada, así sea integral. Quitar el exceso de papa, yuca, plátano, arroz, pasta, avena, porque el exceso es demasiada glucosa. Y mi cuerpo lo que va a hacer, si yo ya tengo el hígado lleno, porque crónicamente estoy comiendo, y ahora lo que voy a hacer es ponerle más y más. Pues entonces él va, él no tiene por qué, si no le cabe más, pues él va a seguir exportando, 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 exportando.